¿Y cómo están amigos de AN de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y en esta ocasión no nos encontramos solos. Estamos acompañados de los conductores de marcador final, así que por favor chavos, preséntense. ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Mucho gusto. Buenas noches a todos. A Rubén, a Mauricio, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Flores y pues soy uno de los conductores de marcador final. Somos, ahí estamos en Facebook como marcador final, ahí para que nos busquen. Somos un equipo de dos chavos que les gusta, les apasiona el deporte así como ustedes. Y pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Yo soy Rolando, Rolando Flores, no soy hermano de Luis. Ni primo ni nada. Una pequeña coincidencia. Sí, gracias por la invitación. Bueno, somos los dos conductores de marcador final y somos de Saltillo, Coahuila. Entonces ahí ya hacemos grande el gusto del deporte. Nuestro ranchito. Nuestro ranchito. Sí. Sí, este, bueno, pues ya tuvimos una colaboración con ellos, así que si la quieren ver, ahí estará en su página de Facebook, donde si quieren informarse sobre el deporte, ese es su programa, chavos. Así que por favor, échale una vuelta, échale un ojo, que está bueno, está entretenido. Ya saben que a veces no es necesario verlo, échenselo de fondo, hay que también aprender a escuchar y vamos a darle con esto. Entonces, el tema principal es una liga MX ideal, tanto administrativa como deportivamente. Así que vamos a debatir de qué tipo de decisiones y qué tipo de opciones tiene esta liga para convertirse en la liga ideal para el aficionado. Entonces vamos a empezar con algo que últimamente ha estado sonando muchos, lo de las divisiones, ascensos y descensos. Para mí, las divisiones que existen en México, de la tercera para abajo, creo que están olvidadas y sinceramente, o sea, si la segunda división ya estaba olvidada por Bonilla, esta, lo que es la Liga Premier y la TDP estaban, o sea, estaban navegando solas. Sí, sí, muertísimas. Sí, ustedes cuáles creen que sean las divisiones que deben de establecerse para que todas tengan la atención que se merecen? Ok. Mira, yo creo que deben de ser cinco divisiones, partiendo de la primera división, cada una con sus fuerzas básicas de sub-20, sub-17, sub-15. Después pasaríamos a la Liga de Ascenso, así está bien, los nombres varían, o sea, los nombres pueden ser cualquiera. Después de la Liga de Ascenso tendría que estar sí o sí lo que ahorita es la Liga Premier. La Liga Premier yo sí la dividiría en dos divisiones porque son muchos equipos los que la conforman, entonces ahí en la Liga Premier haría la tercera y la cuarta división, y la que ahorita es la Liga TDP pasaría a ser la quinta división. Todas estas con ascenso y descenso, evidentemente, para tener una competencia más sana, más justa, más que nada. Yo también concuerdo un poquito con Rolly, las cinco divisiones. Yo creo que sería un número bueno, especialmente, vaya, porque nosotros dos estamos un poco más familiarizados con la Liga Premier. Entonces, lo que dice Rolly es cierto, la cantidad de equipos es exorbitante, o sea, son muchos equipos compitiendo, y muchas veces, pues no se ve tan, a raíz de que son muchos equipos, también se complica mucho el que puedan ser analizados de buena manera. Hay mucho talento, hay que decirlo en la Liga Premier, pero muchas veces, por lo mismo de que el nivel de competición no es el óptimo, muchos de ellos se estancan, o muchos de ellos no dan el brinco a segunda división, que es, al final, lo que se desea. Entonces, yo también me gusta ese número cinco y estoy de acuerdo con Rolly. ¿Tú, Mauricio? Ok, sí, propongo prácticamente lo mismo, porque tiene que haber una mejor distribución de jugadores, de equipos. Este, yo creo que la primera división, la Liga Chida, tiene que tener, no sé, unos veinte equipos, y conforme vas bajando de nivel, tiene que agregarse unos cuatro equipos más, por así decirlo. Y, pues, esa distribución te va a ayudar a generar más partidos, más publicidad, más competitividad, y, pues, obviamente, el ascenso y descenso directo. Entonces, tocamos otro tema, ¿no? De cuántos equipos debe tener cada división. Yo creo que la primera división con veinte equipos está más que perfecto, o sea, creo que ahí no podemos debatir más o menos. Este, la segunda división con veinticuatro estaría de maravilla, y como lo manejan una quinta división, hasta una quinta división, creo que veinte equipos, o sea, en esas divisiones estaría perfecto. Pero hay un problema, ¿no?, que va más allá de lo deportivo y de lo administrativo, lo geográfico. O sea, nuestro país es demasiado grande, es demasiado grande. Entonces, en las mismas divisiones, como en la TTP, se divide por grupos según la zona geográfica. ¿Creen que esto también tendría que ocuparse para un, como usted lo menciona, como una quinta, cuarta, hasta tercera división, y ya en segunda, hacerlo nacional? Yo creo que todos deberían tener la posibilidad de competir sin ningún problema. No pondría yo límites de regiones o algo por el estilo. Sí, sería muy complicado para muchos equipos aguantar todo lo que implica viajar y lo que implica estarse moviendo de ciudades. Sobre todo, un equipo del norte que vaya hasta, que baje hasta Yucatán o que baje hasta Quintana Roo sería muy complicado en las divisiones inferiores. Pero yo, aún así, les daría la oportunidad de probarse entre todos. Lo que hablas de los equipos, yo lo dejaría en veinte para todas las divisiones, y la primera división me gustaría que fuera con dieciocho nada más. Y supongo que después vamos a tocar el tema del sistema de competencia, pero ya voy a explicar por qué me gustaría nada más dieciocho equipos en la primera división. Yo, en mi caso, en divisiones inferiores, yo creo que el excesivo número de equipos muchas veces perma incluso a los aficionados, porque me pongo a pensar, si hay un incremento de equipos, tienes que pensar que tiene que haber estructura, tiene que haber estadio. Obviamente tienes que tener aficionados, entonces, como que ir incrementando equipos, veinticuatro, veinticinco, no sé, y encontrar aficionados para cada equipo, pues no sé qué tan factible sea, darle ese apoyo a los equipos, porque al final los equipos de fútbol viven de los aficionados, entonces, si el aficionado no se interesa por el recién equipo agregado, pues está difícil, lo retomo ahora con el caso de Mazatlán, que pues es un equipo que recién acaba de empezar, que viene con una aura quizás un poco negativa, entonces, yo en primera división, al contrario de aumentarle, yo le reduciría. Dieciocho, yo hasta quince, yo creo que podría manejarse más que nada para, pues empezar a, no sé, a que la liga ya no sea tan, más bien que la liga se vuelva un poco más competitiva, porque sabemos que los equipos en esta liga que tienen el poderío económico, generalmente son los que están encima de la tabla, ahora con el nuevo formato de doce clasificados a liguilla, pues ya cualquiera tiene posibilidad de poder entrar a la fiesta grande, entonces, pues sí se perma mucho eso, entonces, para mí, yo creo que eso es. Y hablas, perdón por interrumpir, pero hablas mucho de la afición y de lo que viven los equipos, y es cierto que en las divisiones inferiores, sobre todo ahorita, que es la liga premier, que estaría siendo una tercera división, por así mencionarlo, los equipos viven de la afición porque no, o sea, el máximo ingreso es de las tribunas, porque los contratos con patrocinadores y con televisión son muy locales, entonces no ganan la cantidad que llegan a ganar los mismos equipos de primera división o de ascenso. Y tú y yo lo hemos visto en transmisiones, muchas veces los estadios de equipos importantes como Tecos, como Leones, están vacíos, o sea, la gente no va a ver a estos equipos porque o no les generan interés. Muchos ni siquiera saben que juegan, o sea, muchos piensan que ya están desaparecidos. No saben que ni siquiera están en esa división, entonces, agregar equipos, yo por esa parte lo veo, por la parte del aficionado, que al final es tu principal ingreso. Y es mucho trabajo el que se tiene que hacer, e inclusive son divisiones olvidadas que tienen que tener un trabajo de raíz, desde comunicación, desde nuevas ideas, nuevos patrocinadores, es muy muy complicado. Sí, o sea, y qué bueno que ustedes nos lo cuentan, que viven más de cerca de ese tipo de divisiones, porque para nosotros que vivimos en la Ciudad de México es difícil ver un equipo así, o sea, realmente acá en la Ciudad de México vivimos con Cruz Azul, Pumas y América, y no vemos más problemas, ni equipos de segunda hay en la Ciudad de México. Entonces, qué bueno que ustedes nos cuentan esto. Ya lo habíamos platicado también en el podcast de cómo salvar a estas ligas inferiores, que todas tienen que trabajar en conjunto, o sea, todos los equipos se tendrían que unir para que la promoción sea mayor, para que la gente vaya al estadio, de alguna u otra forma conseguir ingresos con venta de playeras, o sea, conseguir que todo sea de manera local, pero que se apoyen entre todos. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es el sistema de competencia. Esto incluido ya para todas las ligas, ¿no? O sea, quién va a ser el campeón, y después hablamos del ascenso y el descenso, pero así en todas las ligas me gustaría unificar el sistema de competencia, aunque las necesidades son diferentes en todas, pero ¿quién tendría que ser el campeón? O sea, ¿el formato semestral o el formato anual? Yo soy un fanático de la antigua, y yo me quedaría con el formato anual. Creo que lo hace más justo, y además de que el equipo que sea más regular durante un año es el que debe de ser el campeón. Para coronar el campeón tengo dos posturas. La primera, que es la que me parece la tradicional, que sería el que más puntos haga, es el campeón. Y la segunda, que podría beneficiar en lo económico, es un sistema de competencia donde primero y segundo de la tabla avancen directo a semifinales. Tercero, cuarto, quinto y sexto se jueguen una especie de liguilla donde tercero vaya contra sexto, cuarto contra quinto, y los ganadores se enfrenten a los equipos que previamente ya se habían clasificado a las semifinales. Y con esto ya no tenemos liguillas de 12 equipos o liguillas de 8 equipos donde muchas veces los últimos lugares no tenían ni el 50% de los puntos acumulados del torneo. Y para mí eso sería... Es correcto. Y eso sería para todas las divisiones. De esos dos escenarios que planteo, yo me quedo con el primero, de que el equipo que haga más puntos sea el campeón para todas las divisiones. En mi caso, bueno, el debate siempre ha estado ahí sobre si hay que regresar a los torneos largos o los torneos cortos. Al final, sabemos que los torneos cortos es lo que deja el poderío económico semestre tras semestre. Es lo que al final al aficionado... Digo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto las 17 jornadas solo para esperar la liguilla? O sea, es también un poco de la atracción que tiene que ver la Liga MX. Sin embargo, retomando mi comentario anterior de que el poderío económico muchas veces es el que determina las primeras posiciones, yo también estoy de acuerdo con que por lo menos experimentar con un torneo largo, ver qué pasa. Porque al final en la liguilla es un hecho... Siempre hemos sabido que equipos que están en la liguilla son completamente diferentes a lo del torneo habitual. Hemos visto el caso de Tigres, que durante las 17 jornadas juega muy mal, entra a la liguilla como octavo y al final termina coronándose como campeón. Entonces, son de esos casos que los torneos cortos te dejan. Sin embargo, yo pienso que un torneo largo también puede ayudar un poquito a que los equipos vayan agarrando nivel, que puedan tener una competición un poco más profesional, un poco más exigente, diría yo. Entonces, yo también pienso que el torneo largo con campeón, como se hace en Europa, de primera posición para mí estaría. ¿Tú, Mauricio? Ok, yo pienso que un torneo largo igual a un año y jugar una final directa entre el primero y segundo, nada más para... Porque siempre en la Liga MX hay una pequeña diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? Son seis puntos, cinco, tres, por ahí. Casi nunca hay alguien que se despegue y se vaya solo. Entonces, ese sería un formato bueno, pero para las divisiones inferiores yo tomaría el formato que se lleva a cabo ahorita, o se lleva a cabo, ¿no? Una liguilla, seis meses y al año jugar una final entre los dos campeones. Porque siento que de esa forma, bueno, y con más equipos, obviamente, porque de esa forma podrías sacar más dinero de finales, en finales, liguillas, sacas más partidos, más patrocinadores. Sería cuestión de acomodar horarios para que la gente se motive a asistir a uno de sus partidos. Así es, entonces, estamos de acuerdo de que por lo menos en la Liga Mayor, en el tope divisional, debe de ser torneo largo. O sea, vaya, si no lo imponemos, por lo menos intentarlo. A ver qué pasa. Sí, sí, sí. Probarlo cuando menos. Y a mí, en lo personal, me gustó la opción de Mauricio, una final entre el primero y el segundo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, desde los setentas no se gana una final, bueno, un campeonato del fútbol mexicano no se gana por puntos, se ha ganado por eliminatoria. Ya sea liguilla o primero contra segundo, o se han ido hasta terceros partidos. O sea, es difícil ser campeón en esta liga. Es muy, muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Y con la liga de los inventos que tienen del supercambión, o sea, enfrentar al campeón del semestre actual con el del pasado y ver cuál es el campeón de campeones, pues bueno, ahí ya también estos torneos supuestan que al final, pues no, no demuestran realmente un nivel de los equipos, porque muchos de ellos ya vienen del descanso y vienen en forma también. Exactamente. Se pierde mucho la esencia. Es, por ejemplo, que se quería hacer un mundial de clubes de todos los equipos, ¿no? O sea... Sí, se pierde mucho la esencia, como bien dices. Y también, por ejemplo, el caso de Monterrey, el último campeón. O sea, termina por hacer una estupenda liguilla y el siguiente torneo es su último gana. Entonces, como que no te deja muy buenas sensaciones ese caso de... Sí, no cuadra, no cuadra el nivel. Exacto, no. Hay algo raro, ¿no? O sea, campeón en octavo lugar. Este, después eres el campeón y no ganas ningún partido. Son cosas de la MX. De hecho, estamos preparando un episodio que estará próximo a salir, donde un equipo ganando nueve partidos fue campeón de la Liga MX. Ahí nomás dejo el dato, ¿eh? O sea, este... Horrible, ¿no? Son cosas que uno no entiende, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces ya nos vamos entendiendo, ya vamos arreglando poco a poco. Ahora los descensos, ¿cómo van a estar manejados? Para mí, yo creo que lo mejor es descenso directo. Dos por categoría, incluso hasta me animo con tres. Sí. Pero creo que dos que bajen y dos que suban y está más que perfecto. En lo personal, a mí me encanta el formato que maneja la Bundesliga. Ah, bueno. Donde, insisto, yo haría el torneo a un año, los últimos dos descienden automáticamente, y el tercer, perdón, y el antepenúltimo, que sería el lugar aquí 16 de la Liga, jugaría o que juegue ante el tercero que quedó en la clasificación general del ascenso, en un playoff de ida y vuelta, donde la vuelta sea en la casa del equipo de ascenso. A mí ese formato me encanta y yo lo implementaría en México. La verdad, yo sí. Y también para todas las divisiones. O sea, todas se van igual. El tema del descenso, sin duda alguna, ha sido muy polémico en las últimas temporadas, más que nada por el tema del porcentual, la tabla de porcentual. Hemos visto, lo bueno, lo vimos reflejado en el caso de Veracruz, que vaya, Chivas estaba ahí en el peligro de descender, pero estaba Veracruz y al final la desafiliación y todo el problema que hemos visto. Yo directamente eliminaría la tabla porcentual. Para mí, yo creo que es el mayor cáncer que tiene, por lo menos, la parte del descenso. Porque vaya, contrastando lo que sucede con los torneos de campeón y lo que sucede en el descenso, para mí la parte del descenso está demasiado afectada. O sea, prácticamente, si un equipo en un torneo no hace un buen papel, para el siguiente estaríamos cantando que sería el descendido. O sea, para descender tendrías que hacer tres años pésimos. O sea, es mucho, mucho tiempo. Es mucho respaldo para equipos que lo hacen mal. Sin duda alguna, el tema porcentual es algo que, con lo que los dueños mucho tiempo han estado jugando. ¿Sabes qué? Si ganamos un cierto número de partidos, incluso si llegas empatado todos los juegos, tienes chance de salvarte. Entonces, para mí, el tema de la tabla porcentual es aquí el gran problema. Yo también concuerdo con ustedes. Desde un pase directo, los tres, para mí los tres últimos deberían descender directamente. Para mí, este es lo que yo creo. El tema de la tabla porcentual, para mí debería desaparecer. Pues sí, son temas complicados y que a través de los años se han mejorado, pero para mal, ¿no? O sea, para el equipo de primera y adiós los demás. De hecho, ya existía una liguilla por el no descenso, donde competían los peores equipos por no descender. Así descendió el Atlas y así se salvó dos veces. Entonces, sí teníamos un sistema de competencia que se enlazaba muy bien con la liga del ascenso, pero se la fueron acabando poco a poco. Sí. Ahora vamos administrativamente sobre los patrocinadores, que aquí yo soy enemigo de tanto patrocinador de los equipos. Ok. De ver tantas manchas en las playeras. Exacto. No, y lo peor es de que no dejan dinero al equipo. O sea, son empresas del equipo. Entonces, es un patrocinador indirecto y creo que eso por la liga debería estar prohibidísimo. Porque, o sea, no dejas que caiga esa derrama. O sea, todos los patrocinadores se llenan arriba y caen unas cuantas gotas a las ligas inferiores. Entonces, si tú vas limitando los patrocinadores, tanto en playera como en la institución, haces que ese dinero caiga a otro tipo de equipos que sí necesitan verdaderamente ese dinero. Sí, sí, sí. Bueno, en el tema de patrocinios, por una parte me gusta lo que hace la MLS, que es ir básicamente a todo el deporte organizado de los Estados Unidos, que es un patrocinio principal en la playera. Eso a mí me fascina. El caso en México es, y básicamente en toda Latinoamérica, es el mismo. O sea, equipos con más de 20 marcas que parecen sección amarilla, una página, no sé, o sea, página de compra-venta. Y los uniformes terminan por ser feos, terminan por ser poco vistosos. Por no venderse, que ese es el punto. Sí, también, en el lado, hablando de uniformes nada más, yo pondría tres puntos claves y tres puntos muy claros. El primero, que los equipos sean libres de escoger la marca que los quiera vestir, o sea, como se hace. El que te ofrezca más, con ese me voy, que ese me vista. El segundo, que la liga limite a un solo patrocinador por camiseta, es decir, nada más vas a tener a uno, tú eliges cuál. Pero que solamente exista un patrocinio impreso en la playera. Y el tercero, los patrocinios que quieras tener, esos no me importan, pero que no vayan en los uniformes. O sea, pueden estar en las conferencias de prensa, pueden estar... ¿En el estadio? En el estadio, cápsulas, los puedes vender como tú quieras. En radio, en tele, en internet, en periódicos, como tú quieras. Pero que esos no vayan impresos en las playeras, ni en los shorts, ni en las calcetas, ni en ropa de entrenamiento, ni nada de eso. Esos serían los tres puntos de patrocinios que yo pondría claro como liga. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice Rolly. Al final de cuentas, muchos de los equipos venden los espacios que tienen para que los patrocinadores cubran las playeras. Últimamente hemos visto casos como los de Chivas que han intentado sacar una playera un poco más limpia, en donde pues luce más. Si lo contrastamos con equipos como León, pues bueno, es más marcas que Jersey, hay que decirlo. Ni siquiera se ve el escudo. Se pierde ahí entre... Exactamente. Entre las leches y los cementos. Sí, sí, sí. Sí, se pierde mucho. Y me gusta esa idea que propones, Rolly, de mostrarlo en conferencias de prensa, de mostrarlo en los estadios. Al final hemos visto muchas conferencias en donde pues tienen aquí su tablet y aquí van apareciendo los patrocinadores. Si tienen alguna bebida, pues ahí la tienen a un lado del micrófono. Ya tú sabrás si te la tomas o no. Pero al final son todas esas opciones que hay. Al final lo que luce mucho es la playera de los jugadores. Sí, sí. Creo yo que, pues sí, de que hay alternativas para, aún así, tener patrocinadores y no necesariamente manchar la casaca, las hay. Entonces, sí, yo creo que esa sería una buena opción. Y hasta te puedes poner creativo en cómo voy a vender las demás marcas que también quieren ser parte de mi equipo. O sea, a lo mejor las pongo en, como tú dices, en una bebida o me aviento comerciales o no sé. O si quieres, pones una pantalla ahí, no sé, en el medio tiempo y que corran todos los patrocinadores que quieran. Unas botargas, ¿no? Lo que tú quieras. A las chicas que vemos en las gasolineras bailando. Bueno, eso a mí no me gusta, pero, digo, lo haría, no sé, diferente, pero... Pero de que hay opción, hay opción. Creo que nada más hay que buscarlo. Ok, sí. Me gusta lo de las botargas, es una buena idea. Sí, claro que sí. Eso siempre emociona a un aficionado. Claro. Dime quién no le sonríe al Dr. Simi. Todos le sonríen. Sí, bueno. Ok, sí. Esa sería una opción y pues si a lo mejor los equipos pierden dinero si no lo pasan todo en los partidos, en vivo, ¿no? Con el uniforme, pues también que saquen una versión aficionado, ¿no? Que se adapte al aficionado sin patrocinadores, lisa, como te gusta, o con un solo patrocinador. Con un solo patrocinador. Ac. Con un solo patrocinador, como decía, ¿no? Uy, no. No, sí. No, cada quien, ¿no? No, pues gustos, ¿no? En gustos se rompen géneros. Sí, así. Entonces, sí, también hemos manejado esa idea acá de que existe una versión aficionado donde no se lucre con el patrocinador y que el equipo obtenga un ingreso limpio hacia el club donde sea a venta de camisetas. O sea, también en México tenemos la fortuna de que hay marcas locales, sobre todo de Guanajuato, como Charlie, Pirma, Keuca, que están, este, en el mundo del fútbol y ahí, este, y son las principales en México. Porque a veces cuando traemos marcas, este, internacionales como Snipe o Adidas, pues le dan lo mismo a todos los equipos de todo el mundo y se pierde. Sí, son como que muy genéricos, ¿no? O sea, los uniformes y, o sea, las tres rayitas y se acabó. Exactamente. Y sí, en el caso que dices de marcas mexicanas, puede que ellos empiecen a innovar con diseños, puede que empiecen a innovar con colores, y hacerlo vendible y mientras menos patrocinios tengas, tenlo por seguro que va a lucir más. Por supuesto que sí. Incluso hasta los diseñadores pueden ser más locales, ¿no? Sí, 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 sí. Y mejorar mucho el uniforme con el que se identifica el aficionado, porque a veces un diseñador de una marca extranjera, pues le importa poco. De hecho, se ve mucho en los uniformes de Pumas, ¿no? O sea, se ve que hay un diseñador que es local, o sea, últimamente maneja diseños de la universidad, entonces, se nota esa identidad, se venden muy bien. Entonces, con otros equipos no pasa eso, les vale, les dan el uniforme genérico, las tres rayitas y vámonos. Entonces, este, ese es un punto interesante a tratar, que siempre manejamos acá el tema de los patrocinadores y que caigan, que se resbalen a las otras ligas para que también les caiga mucho dinero o por lo menos lo que para sobrevivir. Y creo yo que el reto, por ejemplo, en caso de Pumas, como tú ya lo mencionas, que todos los años van cambiando su diseño precisamente es eso, de que cada temporada hay que hacer una innovación en cuanto a la vestimenta, entonces, ahí es la oportunidad que tienen estos equipos para ingeniárselas, o sea, para sacar una playera, como tú dices, un poco más limpia, o sea, el reto ahí está, o sea, la oportunidad está cada año, entonces, este, pues yo creo que hay que aprovecharlo conforme se va presentando, o sea, esa es la ventaja, ¿no?, de que no tienes que quedarte o matarte con una playera por cinco o seis temporadas, sino cada año va a renovarse, entonces yo creo que es una oportunidad. Así es. Entonces, este, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, y estamos de vuelta después de esta pausa de medio tiempo. Así es, unos segundillos, ya pasamos con el tema de los patrocinadores, ahora vamos con el de la venta de derechos en conjunto, televisivos, o esto, miren, acaba de salir el calendario, ¿no?, bueno, acaba de salir, ¿no?, que se va a jugar de jueves a lunes, suena muy buena idea, que no se empalme ningún partido, todo, todo bien, pero encontramos un problema que es el principal de que ningún sistema de paga de cable te da toda la Liga MX, o sea, no puedes pagar un solo sistema y tener todos los partidos, o sea, básicamente, aunque, este, no se empalmen los partidos, tú en tu casa no los podrás ver porque necesitas pagar varios servicios extra para poder ver toda la Liga, entonces, ¿ustedes qué piensan de esto?, ¿creen que sea necesario que la Liga diga, oye, Televisa, TV Azteca, o cualquier otra empresa, este, de, que se dedique a eso, que le digan, oye, te vendemos la Liga por tantos millones de dólares, todos los derechos y transmites a todos los equipos, o sea, ¿creen que eso sea algo que necesite la Liga?, sobre todo en las divisiones inferiores donde, por ejemplo, Claro Sports, o sea, no les daba ni un peso, solamente les daba la exposición, entonces, ¿qué sienten de eso? Sí, bueno, si me permite, Rolly, empezar esta vez, este, vaya, este tema está interesante porque, el tema de las televisoras ha sido, vaya, yo creo que muchas ya de las televisoras actualmente ya están casadas con muchos de los equipos, es decir, ciertos equipos ya, este, únicamente quieren que los veas en esa televisora, al final ese es su, su atractivo, ¿no?, o sea, yo creo que el aficionado que vea en algún momento a la América en TV Azteca, pues bueno, va a estar, este, va a ser, va a ser extraño, caso León y Pachuca, no verlos en Fox Sports, vaya, yo, yo, yo me quedo con eso de que muchas de las televisoras ya están casadas con muchos de los equipos, ahora vimos este caso de, de Fox que ahora adaptó o introdujo muchos equipos que fueron liberados, caso Santos, caso Cholos, este, vaya, muchos equipos, se unieron a esta, a esta televisora y al final de cuentas si tú le propones una, una, a una televisora a todos los equipos, yo no creo que sería un sistema que, que funcionaría, uno, porque, digo, muchas de las televisores ya están casadas con los equipos, dos, son dueños, sí, o sea, los dueños, dos, los narradores, muchos aficionados únicamente ven cierto canal por los narradores, o sea, eso es indiscutible, el, el atractivo también muchos de ellos es, este, la forma de narrar, tres, pues los beneficios que te trae, ¿no?, tener, de, componer una televisora como Televisa, lo vimos reflejado cuando Chivas se alejó de, de, de Televisa y empezó su Chivas TV que era por internet, no le fue muy bien, tuvo que regresar porque fue un proyecto que, económicamente no, no le dejaba gran rentabilidad, entonces, los mismos equipos se dan cuenta que sí o sí tienen que vivir de una televisora para tener, este, el público que, que necesitan, entonces, pues yo creo que para mí juntarlos todos en uno, para mí no, no, yo creo que no funcionaría. Sí, indudablemente necesitan la televisora los equipos, aquí en México yo creo que el sistema funciona, todavía funciona y para venderlos dentro de México no, pero, lo que sí creo que necesita la Liga MX es exposición mundial y para esto sí es necesario venderle el paquete entero a una televisora extranjera o alguna televisora de paga que llegue a más países, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, podrían venderlo a ESPN y que ESPN lo transmita para toda Sudamérica o que ESPN lo transmita para Estados Unidos pero que lo vendan en conjunto todos los equipos y así la Liga MX se va a dar a conocer y eso le va a funcionar y va a vender mucho más porque queramos o no la Liga MX o a lo que lleguen a pensar los demás sigue siendo la liga más competitiva del continente americano porque los jugadores que no tienen el nivel o que no son top como para llegar a Europa que dicen mejor juego en México con un buen sueldo y eso todavía sigue pasando y la Liga MX se tiene que aprovechar para venderla a otros lados del mundo. También es complicado pasar la Liga MX en Europa o en Asia por los horarios que se manejan aquí de partidos porque allá sería madrugada serían horas muy temprano en la mañana que no se van a levantar a verlas no es como aquí que los horarios de las Ligas Europeas es al mediodía y puede ser más fácil pero aún así por ejemplo tú y yo Roli cuando era la época bueno antes de la pandemia que se jugaba ese América Cruz Azul sabíamos que todo el mundo iba a estar al pendiente de este partido entonces ahí que bien hubiera caído que el fútbol mexicano se viera en otra parte del mundo porque todos los reflectores estaban en ese partido o sea yo creo que ahí en ese momento hubiera sido una muy buena estrategia la que tú mencionas de presentarles así como nosotros tenemos la oportunidad de ver la Bundesliga así como nosotros tenemos la oportunidad de ver Liga Española Liga Inglesa yo creo que en Europa darles la posibilidad de que te puedan ver porque para muchos es imposible ver entonces darles la posibilidad ya ellos juzgarán si van a consumir o no tu producto pero también para eso tú lo vas a hacer vendible porque indudablemente es vendible la Liga MX y para las ligas inferiores si existe el vaya el el transmitir en conjunto pero es en una plataforma de internet que es muy limitada y que no tiene mucho alcance entonces ahí lo que tiene que hacer todos los equipos es juntarse y venderla en conjunto eso sí para el interior de la república y pues ahora sí que tener que hacer un balance entre lo que me va a generar más ganancias y lo que me va a dar más exposición porque a final de cuentas lo que quieren las ligas de abajo es que los vean más allá de que ganen o no es que los volteen a ver y digan ah mira existe un equipo en Coahuila existe un equipo en los Mochis entonces ahí son dos temas diferentes pero esa es mi postura sí o sea siempre habrá esa limitante de los patrocinadores o sea de las televisoras porque la televisora también vende o sea si tú no le das un buen show pues nadie te va a comprar entonces este si si no hay quien lleve a esas ligas y las haga espectaculares o sea ya tenemos ahorita el streaming Facebook las redes sociales o sea puedes acomodar en ciertos horarios los partidos para que la gente voltee a ver las ligas inferiores porque o sea si me avientas un partido de la tercera división a las 5 de la tarde un sábado o sea nadie lo va a ver vas a ver la primera división eso es obvio entonces también se habla de una logística que está muy equivocada y que por yo creo que porque se compite entre televisoras también ese es el problema de que muchos partidos se empalman el sábado a las 9 el domingo a las 6 este el viernes a las 7 o sea empiezan a competir o sea San Luis sí 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 y el problema ahí por ejemplo de lo que dices de las divisiones inferiores es que también ya la Liga MX tiene tantos horarios que dónde metes los juegos sabes o sea no los puedo meter el domingo ni el sábado ni el viernes porque ya todos los horarios están repletos bueno y seguimos con este episodio ahora vamos con la prórroga sí cada vez se acerca más el final y los de Yahoo también sí 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 entonces este ya vamos a seguir hablando sobre el dinero que cae a los equipos en esta ocasión en México es muy apoyado el bueno el fútbol es muy apoyado por el gobierno del estado generalmente ningún equipo de la Liga MX tiene tiene un estadio propio la mayoría son estadios de las universidades estadios que construyó un gobernador de hecho el único equipo que tiene su estadio propio y que el equipo es dueño del estadio es el Toluca de ahí en fuera todos tienen dueños que no tienen o sea que el equipo no es el dueño y es un gran problema porque cuando termina el apoyo del gobierno se termina el equipo ¿qué tanto debe de apoyar el gobierno al fútbol? sin lugar a dudas el fútbol no debe de ser el tema principal en los gobiernos eso está está claro digo antes para un gobierno tiene que estar otro tipo de cuestiones más importantes como la salud el empleo y demás cosas la seguridad en fin pero aquí en México es indudable que tiene que haber apoyo del gobierno al menos en facilitar las instalaciones deportivas y de esta parte tendría que ser muy interesante una negociación o un acuerdo para que tanto el gobierno como el club se vean beneficiados digo el club se vería beneficiado con las instalaciones de jugar pero también el gobierno tendría que verse ahí este no sé tendría que tener buenos resultados siempre y cuando el club le ofrezca algo o sea ya sea dinero impulso inclusive votos aunque no podría ser digo no sería lo más ético pero tendría que representar alguna ganancia para los gobiernos yo creo que el mayor ejemplo de poderío de gobiernos se vio el gobierno de Sinaloa que hizo a un equipo de primera división se trajo a la plaza de Michoacán pagó el estadio pagó todo Monarcas nunca existió de ahí nació Mazatlán y ahí la importancia o más que importancia el poder que tiene un gobierno sobre el fútbol mexicano sin duda alguna yo creo que vienen de la mano como ustedes lo dicen precisamente por eso de que con ellos viene la construcción del estadio gracias a ellos viene el apoyo incluso también de marcas de patrocinios o sea muchas veces el gobierno intercede en eso al final de cuentas lo que hace un equipo es para tú poder crear un equipo sí o sí tienes que buscar el apoyo del gobierno o sea no creo que bueno al menos que seas un multimillonario que tenga el dinero para empezar una franquicia pues bueno pero cosa que tampoco hay mucho en México o sea tampoco hay muchos millonarios que quieran invertir y ahí está el caso de las multifranquicias ahí veíamos los dueños siendo apoderándose de dos tres equipos entonces ahí hay mucho tema la multipropiedad te digo el caso de Morelia que es para mí el más claro ejemplo de que cuando el gobierno quiere hacer algo con algún equipo lo hace y lo va a hacer a punta de billetas eso es indudable entonces como tal erradicar el apoyo del gobierno no creo que que se pueda hacer porque vaya te digo vienen de la mano en eso a lo mejor sí empezar a moderar un poco como lo dice Rolly pues empezar a tener un poco mejor comunicación un poco más de contacto sabes que tu gobierno apóyame si quieres con el estadio pero todas las decisiones como lo hizo ahora monarcas protegiéndose con una cláusula de 20 millones de pesos de dólares que es el valor de una franquicia de primera división o sea ahí te das cuenta de todo lo que hace un equipo porque el gobierno no venga y les mueva más de la cuenta entonces es complicado pero yo creo que no se puede separar una cosa ok este pues sí hay varios ejemplos de eso el Atlante también que puede hacer lo que se le dé la gana se va donde quiere él es de México él no es de ningún estado el Atlante es de todos los mexicanos al parecer y pues su dueño su dueño también tiene mucho dinero o sea es un súper multimillonario o sea ese señor por billetes no para y no tuvo dinero o el placer de invertirle a un Atlante en Cancún y formar un equipo ahí él quiere comodidad o sea también yo creo que está el empresario emprendedor el que quiere surgir crecer solo como es el de Celaya un ejemplo pero hay otros empresarios que buscan mucho apoyo y no van conforme su equipo les va dando conforme su empresa va creciendo entonces es un este es un revolvedero luego de de franquicias ¿no? de de gente y pues al final de cuentas se van creando huecos ahí en la Liga MX vacíos en los aficionados en todos lados y pues ahorita Michoacán lo está sufriendo ¿no? está con consecuencias muy graves y que a Morelia le dan un equipo con con la misma culpa con la que se fue el Morelia con la que se fue el Morelia Mazatlán ¿no? o sea ¿cómo es posible que resurja el Atlético Morelia pero ey te robaste el Zacatepec sí o sea es hipocresía hasta al final de cuentas tal vez el aficionado pues como sea va a ir al estadio y todo ¿no? tiene la fe en el nuevo equipo como sea ellos no tienen la culpa pero crece manchada la historia del club ¿no? o sea te robaste a Zacatepec que el gobierno invirtió demasiado en el estadio y ahora no tienen equipo los empresarios se van a donde les conviene porque empresarios multimillonarios en México hay pocos pero hay pero el problema es de que no mete ni un peso partido a la mitad o sea no han hecho ni un estadio todos los ha hecho el gobierno o sea bueno el estadio de Monterrey ¿no? te lo compro el estadio de Chivas lo hizo Vergara te lo compro pero los estadios más importantes de México los estadios mundialistas los hizo el gobierno y siguen y los reforma el gobierno por ejemplo el caso perdón está en Monterrey o sea Rayados hace su estadio pero tiene un dinero que era como para hacerlo hace 10 años los Tigres tienen también una empresa detrás y siguen jugando y siguen jugando en el estadio que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León o sea también por ahí cierto siento que viene una parte de comodidad donde si ya me están facilitando las instalaciones bueno pues yo no voy a desembolsar mi dinero en hacer una y digo pues caer en lo mismo o sea muchos empresarios no quieren invertir porque también es incierto las ganancias que pueden tener por ejemplo sabemos que el fútbol se vende muy bien en México y prácticamente todo el mundo pero hay empresarios de la liga mexicana de béisbol que no quieren tener franquicias porque representa más las pérdidas que las ganancias también habría que ver ahí cómo están los empresarios de México si también en los equipos de fútbol hay más ingresos que ganancias o digo perdón ingresos que ingresos no sé es que es a lo que iba creo que tenemos un fútbol que económicamente no somos capaces de soportar o sea creo que es un disfraz el fútbol mexicano no puede ser que tengamos un 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 equipo que lo mínimo que cueste son 500 millones de pesos o sea es lo que vale el Juárez son 500 millones de pesos entonces el América vale y Monterrey valen 1500 millones de pesos para lo que crece el país y para lo que produce cada estado creo que es insostenible es un fútbol que es una mentira o sea vivimos en una mentira económica del fútbol realmente no somos tan solventes como para tener el fútbol que tenemos esa es la realidad que nos lo merecemos o no no lo sé pero realmente que tenemos un fútbol muy caro al país que tenemos porque tenemos un fútbol mejor que el de la MLS pero somos un país mucho peor que Estados Unidos entonces y sin duda alguna también ese es el atractivo mucho de la Liga MX por el cual muchos jugadores vienen a esta Liga precisamente porque pues es una de las mejores pagadas o sea los sueldos que hay aquí son exorbitantes digo o sea no se diga cuánto se le paga a Guiñac en comparación a todos los jugadores de la Liga MX tú ya bien lo mencionas las cantidades aquí son exorbitantes o sea muchos de los jugadores que están aquí vaya para otros equipos les es imposible comprar un jugador dentro de tu misma Liga por el precio tan alto en el que están o sea es muy complicado el tema económico aquí en México y como lo decíamos y muchos de los ingresos vienen no necesariamente del gobierno sino de empresas privadas que se asocian al equipo y ahí es cuando viene el billetazo ahí es cuando las cantidades empiezan a subir y ahí es cuando ya no hay un balance o sea llega una empresa con el suficiente dinero para traerte a cualquier jugador y ese equipo inmediatamente va a disparar va a empezar a tener mejor rendimiento en cuanto a traer mejores jugadores a su plantilla o sea el tema económico es sin duda alguna lo más importante y no me cansaré de decirlo para los directivos el tema económico es lo más importante más que el deporte sí o sea siempre lo digo a la audiencia de que lean el reglamento de la MX o sea leanlo y vean los artículos y lo económico se pone primero que lo deportivo en todos los artículos tiene que o sea porque la empresa tiene que salir avante o sea no puedes tener como primordial lo deportivo cuando te dedicas a vender a vender un espectáculo entonces creo que llegamos a esta conclusión que es que tiene que haber un equilibrio en el dinero que viene del estado el apoyo que se puede dar para facilitar ciertas cosas pero que tampoco se abuse que sea un apoyo razonable y que los empresarios que quieran invertir en el fútbol realmente inviertan y no se sostengan todo el tiempo de lo que le da el gobierno de lo que le da la universidad porque generalmente son universidades autónomas autónomas lo ponemos entre comillas porque también para encontrar autonomía es muy complicado aquí en México sí o sea vaya autónomas sí sí muy entrecomillado pero realmente son las las universidades que tienen más equipos por ejemplo correcaminos que le daban 100 millones de pesos al equipo anualmente o sea eso se me hace una ridiculez correcaminos en los peores lugares creo que hay otras maneras de obtener el dinero sé que Tamaulipas no es un estado próspero pero y sobre todo y sobre todo también por o sea por la ética y por todas estas cosas porque una universidad primero tiene que ver por el estudio antes que destinar dinero para un equipo claro un gobierno antes tiene que ver por la seguridad por la salud por otros temas antes que para un equipo de fútbol inclusive por el deporte en general antes que específicamente un equipo pero es es la realidad del país donde vivimos también hay que ver eso sí exactamente entonces ya para terminar porque aquí nos la podemos pasar tres horas hablando o sea la verdad esto da para más y ojalá puedan estar en otras oportunidades con nosotros se disfruta bastante estar hablando con ustedes pero ya para cerrar por último así como está la liga una cosa que dependa o sea digamos que depende de ustedes esa decisión qué cosa cambiarán de la liga una sola cosa administrativa o deportiva una sola cosa que ustedes cambiarían una sola cosa ay dios que difícil yo primero me iría por unificar todas las divisiones y establecerlas correctamente de que existan las cinco divisiones que ya había dicho y con el mismo formato de competencia eso sería lo que haría yo administrativamente ya lo dije yo eliminaría la tabla porcentual para mí es ahorita el gran problema ahora con el nuevo formato de que ya no se puede descender pues bueno ya los equipos yo creo que lo vamos a ver muy reflejado los equipos de última tabla van a tener el peor fútbol de los últimos cinco años o sea ya saben que no pelean por nada entonces el espectáculo pues solo se va a ver en las primeras posiciones y deportivamente yo lo he dicho en emisiones de marcador final lo que hace actualmente equipos como Pumas que están regresando a la cantera es decir nuevamente a impulsar a los jóvenes que vienen de abajo para mí es sumamente importante o sea yo al no ser partidario de algún equipo en especial yo soy fiel amante de la selección mexicana entonces a mí me gusta que en la selección mexicana vengan todos estos talentos que muchas veces son opacados por lo que ya hemos mencionado por los nuevos refuerzos por los ingresos que los equipos que tienen el dinero prefieren mejor irte por un jugador experimentado que debutar alguno de tu cantera entonces deportivamente yo le diría que nuevamente se vuelvan a presentar proyectos de canteras porque yo creo que al final la médula espinal de la selección mexicana no siempre tiene que ser chivas o sea siempre había momentos en los que Pumas Cruz Azul todos estos equipos aportaban grandes jugadores a la selección mexicana entonces yo creo que ahora únicamente depender de chivas para la selección mexicana pues yo creo que tiene que cambiar sí o sea de hecho lo analizas bien lo comentas bien sobre de qué canteras dependemos de hecho estamos haciendo una serie que se llama cantera mundialista donde estamos analizando qué equipo aportó más jugadores y Pumas va ganando o sea Pumas está aportando más jugadores pero le sigue chivas y después está Cruz Azul y América entonces sí pero Pumas desde el mundial del 2010 no aporta ningún jugador al 2018 entonces también qué bueno que estén regresando a la cantera que de hecho es más necesidad que ganas pero este sí es muy importante y universidad universidad puso ese objetivo desde antes o sea a pesar de haber tenido esos problemas de que sabes que no estamos ganando títulos y eso prefiero yo regresar a mis bases que obvio a Pumas siempre lo habíamos conocido por la cantera tan vaya que era por muchos años fue la médula espilar de la selección mexicana entonces que Pumas sea un equipo que invierta ahora sí que todo esto nuevamente al tema económico lo invierta en su cantera yo creo que es algo un modelo que podríamos que otros equipos deberían implementar también sí claro y tú Mauricio yo este de alguna forma estoy de acuerdo en eso de que pues ante la necesidad sacas cantera ¿no? eso es algo muy predecible y conforme a esto yo creo que los obligaría el ascenso y descenso directo sin importar cuánto dinero tengas si asciende un equipo que juega en una cancha con este tres mil personas de capacidad que esos esos equipos asciendan y se mantengan lo que tengan que mantener en la primera división que asciendan y desciendan directamente y eso los va a ir obligando a ir creciendo y el dueño se va a motivar y va a decir ah mira si pude ascender ¿no? pues ahora le voy a invertir más dinero voy a conseguir un mejor patrocinador o voy a formar un club ¿no? varios inversores inversionistas perdón y pues ahora conforme ese proyecto quiero mantenerme en primera división ¿no? y yo creo que es una motivación muy grande el ascenso y descenso directo pues estoy de acuerdo yo también le voy a copiar un poco a Rolando de que hay que unificar las ligas que todo se maneje de la misma manera porque el fútbol es piramidal si tu fútbol de abajo es pobre el de arriba va a ser igual de pobre entonces se tiene que fortalecer se tiene que trabajar en las divisiones inferiores que se manejen igual que se les tome con la misma importancia porque así con una buena pirámide con un buen cimiento vamos a tener un mejor fútbol de primera división si la cuarta división es competitiva y es buena la quinta bueno en el caso de que se dividieran en 5, 4 las que fueran pero que se tomaran en serio tendremos un fútbol excelente de primera división ahí está el debate perdón con lo que vemos reflejado en la selección mexicana sub 20 sub 23 que son campeones del mundo o llegan a finales llegan a semifinales y lo reflejado en la selección grande que pues nos eliminan en el famoso quinto partido entonces es la eterna pregunta ¿no? ¿por qué en selecciones inferiores somos muy buenos? o sea somos potencia o sea yo me atrevería a decir que en selecciones inferiores estamos entre las mejores selecciones pero ya cuando hablamos de la grande de la mundialista de la importante pues ahí es donde nos quedamos sí exactamente bueno pero ya este episodio ha terminado espero que se hayan entretenido espero que se hayan divertido y sobre todo chavos que se hayan llevado algo porque eso es lo importante de este podcast que la gente entre que se entretenga pero sobre todo que se lleve algo de todo lo que hemos hablado que analicen nosotros no tenemos la verdad absoluta ustedes pueden opinar y decir lo que quieran en los comentarios ya saben que siempre estamos abiertos no somos alguien cerrado donde lo que decimos es lo que es así que siempre estamos abiertos siempre es bueno escuchar otras opiniones gracias a Marcador Final por estar acá alguna cosa que quieran decir sobre su programa Rolly bueno este tenemos la página de Facebook Marcador Final nos pueden seguir ahí cada viernes tenemos el noticiero y pues agradecer el espacio que nos han brindado aquí este gracias por todas las atenciones el tema muy interesante su contenido es muy interesante un saludo también a toda su audiencia y bueno pues siempre un placer para nosotros hablar con con gente que le apasiona el deporte tanto como a nosotros y y más jóvenes que nosotros entonces eso quiere decir que está todo mejor y pues que sigan los éxitos y esperemos reencontrarnos alguna vez más y que algún día si quieren venir a Saltillo pues tienen las puertas abiertas muchas gracias 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 entonces yo también yo también aprovecho para sí sí bueno yo también aprovecho nada más para agradecerles el tiempo a ustedes dos generalmente nosotros somos los que estamos preguntándole a nuestros invitados ahora nos tocó estar del lado inverso y que ustedes nos preguntaran así que eso estuvo muy padre una dinámica muy interesante uno que está acostumbrado a hacer noticieros y ustedes tocando temas específicos también estuvo muy padre pero el debate es lo que nos gusta a todos por lo que estamos aquí y nuevamente muchas gracias por el invitado no no de nada el gusto es nuestro y pues ya nos vamos estos chayoteros ya se van bueno espero les haya gustado se hayan entretenido siguenos en todas nuestras redes sociales como arroba a n de cancha facebook twitter instagram y tiktok también estamos en todas las plataformas de podcast como a n de cancha y si nos quieren mirar estamos en youtube como a n de cancha ahí nos vemos se me cuida espero que estén bien hasta luego adiós